Hola chicos, vengo del más allá de enfrentarme cara a cara con la muerte La semana pasada pillé el COVID y a poco más no lo cuento, chicos Muchísima fiebre, de verdad, parecía yo Chernobyl Creo que ya estoy mejor, ligeramente recuperado, intentando reestablecer los hábitos Y chicos, mientras haya vida, zorrito, hay esperanza Venga, pa' detrás La misa de Padre Zorro ¡Activus! Debido a este acontecimiento, la semana pasada se falló la misa Tocaba y no pude, no pude cumplir con vosotros De hecho, fallé el vídeo el domingo Que esto es un acontecimiento que no había ocurrido en los últimos, por lo menos, tres años Señores, hay veces que la vida dice que hay que parar y se para Por ese motivo, chicos, esta misa se va a titular algo así como, déjame pensar La misa que os debía Bien chicos, vamos a intentar activarnos y hacer esto lo mejor posible Antes de comenzar, os tengo que meter un poquito de spam Durante la próxima semana el código Zorro, conocido por dar un 10% de descuento Pasará a dar un 15% de descuento, un 50% más Durante la próxima semana en toda la web de Proe Nutrition Hola, ¿qué tal? Terminado el spam, señores, comenzamos con los entrantes Y el primer entrante es de George Tabet, cultureta andorrano Que ha sufrido un cañonazo en su portaaviones Le han metido un golpe en el vinilo tan característico que tiene en ese coche Y por lo visto, él intuye que no ha sido algo fortuito Hay alguien que no le cae muy bien, George Tabet No hace ninguna gracia que toquen tus cosas Y más si las tocan para hacer esa subnormalidad que no tiene otro nombre Cosas buenas, pues que hay cámaras, o eso creo Y pues bueno, tiene pinta de que se va a saber quién es Y que va a pagar un poquito un vinilo nuevo Esperemos que se vea en las cámaras Y si no, pues bueno, nos tocará pechugar y seguir La cosa es que se está investigando y lo más seguro es que ocurriera Mientras el coche estaba bajo vigilancia de alguna cámara de seguridad Pasamos chicos al siguiente entrante Que no va a dejar indiferente a nadie Porque de verdad que lo que van a ver, van a contemplar vuestros ojos Es algo sin parangón Recientemente hemos traído los bailes del señor Camarenas Que son unos bailes que bueno, que digamos no pasan desapercibidos Lo que pasa es que los bailes que habíamos visto de él Son unos bailes un poquito más tranquilos Digamos que fluye el flow por su cuerpo Y tampoco es algo que perturbe tanto Lo que pasa es que en esta vida Lo que no mejora empeora Dijo mi padre alguna vez Si no mejoras, le subes la intensidad Y señores, en exclusiva Aparece el baile de la escápula loca El baile de la escápula loca O el baile del homoplato desequilibrado Que más me gusta A mí me recuerda la típica danza africana Que le meten de bien a los tambores Y han ingerido alguna que otra setita un poco alucinógena Y por lo visto, más o menos fue así Tomé la ayahuasca en grupo además Era un grupo, muchas personas de 40, 50, 50 y pico años Quedo con señores mayores para drogarme en grupo Este es tu referente Mi amigo Adrián, conocido como el chico de los suplementos O Adrián el guapo Ha tenido algún que otro problemilla con su guapura Con su belleza El año que viene no voy a ir al Mr. España Resulta que se iba a presentar en el Mr. España Representando el Mr. Pontevedra Y por lo visto ha tenido algún que otro contrato un poco abusivo Un contrato de estos que te salen y te quieren coger Yo que sé, hasta la última gota de sangre Me querían hacer firmar un contrato de representación Para asistir al certamen El cual tiene unas cláusulas muy, y repito, muy abusivas Chicos, siguiente entrante Y tenéis que pasar página con el señor Titán Tenéis que dejar su vestimenta en paz Y que vista como le plazca Por lo visto fue a un festival A representar el movimiento aestético murciano Y digamos que su vestimenta futurista Pues no pasó desapercibida Recibió comentarios al respecto Y él contestó metiéndose con la capacidad intelectual De algunos de mis toretes No le digáis nada, por favor Zorritos de mi corazón Vista como vista O lleve el peinado que lleve Que luego me echa a mí la bronca Dice que todo lo que ocurre es mi culpa Esta semana también hemos podido ver Las capacidades musicales de Kim Ángel Con una flauta un poquito... Un poco rara ¿Te puedo tocar la flauta? Ya te la toco yo Kim por lo visto no está habituado A ese tipo de elementos Con esa, digamos, forma fálica Y María pues le pide minutos Le dice... Puedo intentarlo yo Chicos, vamos a pasar a un tema Que me lo estáis preguntando Hasta la extenuación Un tema que realmente no quería tocar Pero sois tan insistentes Que siempre acabáis ganando La fiscalía del fitness O sea, si vosotros Lleva toda la semana Indicando que Jordi y Joan Se han dado un follow en Instagram Que Jordi ya no utiliza la ropa Que compartía de la marca Que compartía con Joan Y que ha habido una mudanza Y que se ha llevado parte del material Que compartían juntos En aquella nave maravillosa Que tenían para entrenar juntos Cuando todo esto era precioso, bonito Y armonía Entonces, os habéis percatado De todo esto Y claro, las conjeturas Y confabulaciones Pues digamos que Que vuelan ¿Y qué queréis que os diga? Cabrones A ver, obvio que ha pasado algo Obvio que hay algún tipo de ruptura Obvio Pero que esto lleva pasando Desde la noche de los tiempos Anda que no habrá habido amigos Que se han enfadado, chicos Pues sí, se han enfadado Pero no sé qué ha pasado, chicos No sé lo que ha ocurrido Si no lo hacen público Yo no comentaré nada Porque ni lo sé Y aunque lo supiera Necesito que sea público Para comentarlo Zorretes No me lo preguntéis más Por favor Se han enfadado ¿Motivo? Pues yo que sé Pero ¿y qué más da? Se han enfadado Y ya está Pues bueno La vida continúa, chicos Yo hace poco estaba bien Y a poco me muero La vida continúa La cosa es que Jordi Está como cogiendo Un nuevo camino en su vida Single por separado Y digamos que el canal que tiene Es un canal Que ya está empezando a portar Las primeras Las primeras perlitas Les encanta A los culturetas Digamos que enfrentarse A cualquier tipo de máquina De puño, ¿no? Monedita Y puño Para registrar Pues como Su pegada Spoiler A más fuertes Peor El mayor rival de Jordi Tío La bola esa Te está dando más problemas Bro Más culturetas Más musculados Más grandes Más expectativas Siempre peor Te lo digo yo Por más corazón Que le pone Por más empeño Que le pone En dicho golpe Aparece un yayo Un paisano Por ahí Hecha Monedita Un paisano Que todo indica Que pesa Bastante menos Y sin mucha técnica Digamos que consigue Superarlo Ojalá haga más que él Por favor No vale 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 De mayor edad Muchísimo más ligero Sin técnica tampoco Y consigue ganarle A Jordi Jordi Le tuviste que dar Mal de cojones Vale chicos Pasemos ahora Al cultureta Que nadie puede parar Todo el mundo Quiso pararle Pero nadie lo consigue El señor Fit Willy Sigue cosechando éxitos Y la semana pasada Le pudimos ver Con la espada Toledana Y la corona Que le proclama Como rey La cosa es que En este mismo momento Que estoy grabando La misa He visto un poquito Las historias De su participación En la última competición Y por lo visto También Bastante bien Oro En el Ben Wader Si menciona Fit Willy Obviamente Tengo que mencionar A mi amigo Duffy Dufour Que también Está cosechando Algún que otro éxito En el ocaso De su carrera Está ya Yendo Es el sol De su trayectoria Pero el tío Se va a ir Por todo lo alto Dufy Te queremos Te veré Dentro de poco Cuando retome Mi vida Cuando consiga Lo que va a arrebatar Pasemos ahora chicos Al Natural Classic Evento organizado Por la escuela De Gul Duretas No optimizados En ningún tipo De farmacéutica Importante Mucha ciencia Poca farmacia Este evento Se organizó La semana pasada El sábado pasado Cuando estaba yo Con 39 de fiebre Luchando por mi vida Y Roberto Felicidades De verdad Va a ser el COVID Que me ha cambiado Pero no te voy a tirar Ninguna zapatilla Porque me han dicho Me han dicho Que ha sido espectacular Roberto Muchas cosas mal Pero Roberto Es el Ibai Del fitness Porque cuando hace eventos Lo hace por todo lo alto De hecho cuentan Que salió hasta Con una guitarrita Al escenario Porque al tío Le gusta la guitarra Y lleva tocando Muchos años Roberto No digo nada La gente lo ha pasado Muy bien Todo reseña Super positivas Y un evento Que da gusto Porque está bien Organizado Te estarás preguntando Papi zorro ¿Por qué no cuentas Tantas cosas buenas? Papi zorro ¿Sigues con fiebre? Puede ser Pero si estamos aquí Reunidos en el evento Esto de los culturetas No farmacéuticos Es por lo siguiente Apareció un zorro peluche Y le colocaron Junto a la biblia La biblia Hasta que me da Un poco de urticaria Roberto No me juntes Con esa biblia Juntaron al zorrito Junto a la biblia Esta de los culturetas No farmacéuticos Y digamos que pusieron Como unos pasos a seguir Yo lo vi Y dije Me estoy muriendo Así que en el fondo Supongo que me alegro De que se acuerden de mí Yo es que de verdad Estaba en la cama Viendo todo lo ocurrido Y con 39 Fiebre diciendo A menos se acuerdan de mí ¿Sabes cómo te digo? Igual no es pa' bien Pero se siguen acuerrando de mí La cosa es que Entre las indicaciones Señalaba lo siguiente Hazte un selfie Hashtag Natillas Classic Etiqueta al vikingo Detective Que no atina una Y a papi zorro Y luego aparecía Un cuarto punto Que decía No nos hacemos responsables Del maltrato Que sufra El pobre peluche Del zorrito Cosas Cosas del vikingo Yo no sé si esto fue Con intención de tirar beef Pero a mí sinceramente A mí me gustó Porque Os recuerdo que yo Ese zorro Ese mismo zorro Le he visto ahorcado Le he visto sufrir Iba a decir punción seca Es lo de los fisios Le he visto sufrir Vudú Meterle ahí agujas En su cuerpecito Entonces claro Después de todo eso Verle sujetando la biblia Que solo da urticaria A mí me gustó Esta semana chicos También traemos a Power Explosive Conocido por ser Un referente fitness Que ahora está un poquito Con la docencia Que no para Los docentes Los profesores Quieren que leas Que leas bien Que leas despacio Que leas con calma Power Explosive no Él quiere que leas mucho Está empeñado en que leamos Libros en menos de una hora David Yo en una hora Es que ni te cocino O te cocino y te friego Pero poco más El tío está empeñado En que hay que leer Y leer muy rápido Porque el tiempo Aprimia Está Está enfermo La cosa es que El truco debe estar En ir leyendo A toda hostia Y haciendo mapas Mentales Que bueno Que en algunos casos Da hasta miedo Si él se aclara Perfecto Yo no le voy a discutir Ahora bien Zorrete No te cojas eso Como resumen Del libro Porque no te vas a enterar De una mierda Bueno chicos Llegamos al punto ácido Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona La cosa es Que el amigo Joan Subió un vídeo Que dice así Mutando la espalda Con Andoni Vines Todos los que estamos Aquí presentes Conocemos perfectamente A Andoni Vines Un chaval De 19 años Con un físico apoteósico Y que digamos Que la comunidad Vines No le está Prestando Toda la confianza Que quizás Que quizás Él esperaba Digamos que tiene Un nivel muy avanzado Muchísimos kilos Por encima De su estatura Y ante todo pronóstico Él sigue insistiendo Que es Nati De naturaleza Le hemos visto Muchísimas publicaciones Él solito Donde queda Impresionante Pero esta vez Le podemos comparar Junto a Joan Que es un tío Pues que bueno Que todos conocemos Que tiene Que tiene más recorrido Cuando le juntamos Con otro rinoceronte De la talla de Joan Podemos concluir Que al menos Da la talla Ante semejante Mostrenco Da la talla Salvando las diferencias Sobre todo Da la talla En cuanto a tamaño No en cuanto a acabado Y mucho menos Teniendo en cuenta Que Joan está Me muero A poquito de competir La cosa es Que Andoni No tiene la confianza De la comunidad business Desde hace tiempo Y viendo estas comparativas Pues digamos Que a la gente Le explota más la cabeza Y pierde aún La poca confianza Pues que tenía La cosa es que Con Jordi también Hizo un posing Hay un cara a cara Y he flipado Porque de Jordi No se habla mucho Y el tío Es bastante Aesthetic El tío se dedica Al power Y yo con ropa Le intuía Como el típico Power Pues un poco pasadito Y el tío está todo Wiltonado Está todo prieto La cosa es que Volviendo al vídeo Con Joan Podemos ver Que Andoni No tiene intención De hacer amigos Porque le mete Tremenda cobra De puñito Al pobre Joan Que lo único Que intenta hacer En esta vida Es tener amigos Reacciona rápido Intentando disimular Pero claro Es un vídeo Y los vídeos No pestañean Y todo queda grabado Se sufre más Viendo como otro Recibe una cobra De puñito Que cuando te la hacen a ti Yo cuando veo Que se la hacen a otro Digo Pobrecito Chócale puño Igualmente Y después de recibir Tremenda cobra El bueno de Joan Defiende la naturalidad De Andoni Cuando digamos Que la cámara Está un poco sorprendida Por las estadísticas físicas De Andoni Y aparece Joan Para señalar Y enmarcar Que encima natural Percibo un ligero silencio Incómodo Que no significa nada Pero lo tengo Que señalar No olvidemos señores Que Joan Defendió su naturalidad Ante todo pronóstico Cuando digamos La comunidad fitness Decía Joan Esto canta Canta muchísimo Canta más que Bustamante Peleando contra Jägger Soy natural Vale Lo sigo diciendo Soy natural Vale Hoy os lo voy a demostrar Por así decirlo Y él siguió Continuó Ante todo pronóstico Con esto que te quiero decir Que si lo hizo consigo mismo Es bastante probable Que con Andoni Vaya hasta el fin de los días Vale chicos Mi opinión Sobre Nati O no Nati Para el señor Andoni Chaval Muy precoz Sabéis que este tema A mí me saturó Como ningún otro tema Es un tema Que llegué A aborrecer Con todo mi corazón Pero que ante todo Pronóstico también Es un tema Que sigue generando Muchísimo Interés Es un tema Que no pasa de moda Te lo garantizo Sobre este tema chicos Ya ni me fijo Muchas veces Ni les sigo Si que es verdad Que me entero de cosas Porque me lo mandáis Vosotros Solo diré una cosa He hecho una investigación De 5 minutos Aproximadamente Y ha aparecido Una espalda Llena De granos Que bueno Que ya sabéis Como funciona vosotros El tema Del acné El acné Por si solo No es determinante Va a haber mucha gente Que diga No es la edad No es el sobrepeso No es la dieta Ya sabéis mi opinión No es determinante Pero muchas veces Muchas veces Hablan por sí mismo Y he hecho una pequeña investigación De 5 minutos Y aparece una escena Donde tiene la espalda Generosamente llenita De acné Y en las últimas imágenes Pues no tiene nada Tiene la espalda Bastante expedita Bastante limpia Concluyente Obviamente no Sospechoso Sospechoso En una persona Con ese nivel Pues obviamente Sí Si quieres pensar Que es la edad Perfecto Si quieres pensar Que es la dieta Perfecto Si quieres pensar Que es el sobrepeso Y tantos kilos Por encima de su altura Perfecto Yo te dejo aquí las imágenes Y que cada uno Piense lo que quiera La cosa es que Andoni se quiere presentar En la WNBF Ambrosio Ten cuidado Que va para allá Que va directo Ambrosio le va a tener que sacar El típico polígrafo este A lo Men's in Blanc Que le metía así El flash en toda cara Ambrosio Métele polígrafo bien Métele mucho polígrafo Vale Porque hay que echar para atrás Hay que rebobinar Métele bien ahí Con el polígrafo También os digo una cosa Te vas a los comentarios Del vídeo Y es que no hay Ni una sola persona Que confíe en el pobre Andoni Por favor La presunción de inocente Aquí no hay presunción En la comunidad Business En concreto Me encanta este comentario Que señala lo siguiente Y ha cosechado 1.461 Manitas arriba Y dice lo siguiente Andoni es 100% natural Y quien diga lo contrario Tiene razón Me encanta Porque es una pequeña obra Maestra De arte Gente aquí señalando Tremboloni Un juego de palabras Con solo 19 años Y vegano Si Andoni está así Sin química Cuando la tome Se va a poner en 170 kilos Como los gorilas El Andoni es tan natural Como la voz de Jerjes Que tiene Es cierto Que yo también Me había percatado de esto Cuando he visto lo del acné Digo la voz también Para ser tan joven Tiene una voz Demasiado Demasiado De Manolo No lo quería decir Pero creo que la voz También canta Canta un poquito Bueno habrá Habido algo de Por el hecho De la última vez Que lo veáis Por culpa de un pequeño Malentendido Las aventuras de Andoni Y como reírte De tus seguidores Para ganar Más pasta Bueno chicos Y aquí un enfermo terminal Se despide Espero que te haya gustado muchísimo Lo he hecho lo mejor posible Para las condiciones Y salud Que tengo en este pequeño body Que es que he perdido hasta peso Que de verdad que estoy Estoy muy tronado Ya la semana que viene Espero encontrarme Fetén Con la fuerza Que acostumbro a tener Para volver a grabar Como solía Grabar Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego